¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo. Vamos a hacer el comentario para la sesión de hoy. Bien, en el gráfico diario, después de que el precio se girara en los mínimos donde aparecieron unos volúmenes de demanda bastante importantes, como digo, el precio se giraba hacia arriba, testeaba, la oferta no presionaba y eso le hizo recuperar la zona de los 2.275 y en principio superaba esa zona con cierta intencionalidad. Vemos volumen y desplazamiento. Y lo que ha sucedido en los máximos es que la demanda se ha apartado momentáneamente y eso ha obligado a que el precio esté testeando esa zona importante. Por lo tanto, para la jornada de hoy, esa zona de 2.775 va a ser, digamos que es la clave, va a ser nuestra referencia en el más corto plazo. Si nos pasamos a 45 minutos, desde que se formaban los máximos del día 7, ahí apareció oferta, volvió a aparecer oferta también el día 8 y eso ha hecho que el precio esté canalizando y venga en un desplazamiento bajista. La sesión del viernes fue una sesión lateral entre la primera zona del soporte y la resistencia. Se quedó el precio lateralizando entre esas zonas y ahora mismo, durante el after, el precio se está manteniendo por encima del nivel de soporte número 1. Por lo tanto, esta zona, como digo, va a ser un poco la que marque la referencia para la sesión. En el caso de que se pierda, pues con muchas posibilidades va a bajar a buscar esa parte baja del canal en confluencia con el nivel de soporte 2. Y si en el inicio de sesión, pues seguimos manteniéndonos por esta zona con demanda, entra demanda, pues con muchas posibilidades podría rebotar e ir a buscar los máximos del after y la zona del nivel de resistencia operativo número 1. Así que bueno, seguimos dentro de ese movimiento lateral correctivo y nos tendremos que ceñir un poco a lo que nos vaya diciendo el precio en las zonas relevantes. Así que nada, hasta aquí el comentario. Un saludo.